El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 23 de julio, recordamos a Santa Brígida. Brígida significa... Fuerte y brillante. Esta mujer tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. Sus abuelos y bisabuelos fueron en peregrinación hasta Jerusalén y sus padres le confesaban y comulgaban todos los viernes, como era de la familia de los gobernantes de Suecia y tenían muchas posesiones, empleaban sus riquezas en construir iglesias y conventos y ayudar a cuanto pobre encontraba. Su padre era gobernador de la principal provincia de Suecia. Brígida nació en Uxala, Suecia. De niña, su mayor gusto era oír a la mamá leer la vida de los santos. Cuando apenas tenía seis años, ya tuvo la primera revelación. Se le apareció la Santísima Virgen a invitarla a llevar una vida santa, totalmente del agrado de Dios. En adelante, las apariciones celestiales serán lo más frecuente en su vida, hasta tal punto de que ella llegó a creer que se trataba de alucinaciones o de falsas imaginaciones, pero consultó con el sacerdote más sabio y más famoso de ese lugar y él después de estudiar determinadamente su caso, le dijo que podía seguir creyendo que esto era, pues, mensajes del cielo. Una voz de lo alto. Un día rechazando con todo fervor delante del crucifijo, muy chorreante de sangre, le dijo a nuestro Señor, ¿Quién te puso así? Y oyó que Jesucristo le decía, Los que te desprecian por mi amor, los que no le dan importancia al amor que yo les he tenido. Desde ese día se propuso hacer que todos los trataran como a ella, amar más a Jesucristo. Por inspiración del cielo, fundó varias comunidades dedicadas al servicio de la voluntad de Dios. Dios quiere enviar a su iglesia muchas brígidas, con oraciones y buenos ejemplos, y palabras logren enferborizar por Cristo a muchas personas más. Amén.